En cada época, en cada momento, los rostros más hermosos siempre nos iluminan, porque la belleza es para siempre. 50 años de la plenovela para que tú las vivas. Nos han enamorado con los romanos. A veces tormentosos, difíciles, pero siempre superando todas las adversidades de quienes se oponen a su amor. ¿Y quién mejor que la novia de México para hablarnos de los romances? Angélica María. ¡Qué gusto estar con ustedes! Los romances de las telenovelas son los romances que todos quisiéramos vivir, a prueba de fuego, a prueba de todo y contra todos. Y por esos romances han habido parejas inolvidables, como la de Muchacha Italiana Viene a Casarse, con Ricardo Blume, producción de Ernesto Alonso, primera telenovela que abre los mercados internacionales. La pareja inolvidable de Ana del Aire, con Fernando Allende. La pareja inolvidable de Ana del Aire. ¿Qué tal si vemos otras parejas inolvidables? 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 Nada ni nadie nunca logrará separarnos Ni la muerte Esmeralda en tus ojos ¿Qué tal si vemos otras parejas inolvidables? No te vayas, escúchame por favor ¿Qué tal si vemos otras parejas inolvidables? Que ya nada puede separarnos Gracias por vivir tanto con nosotros 50 años de la telenovela Para que tú las vivas